hola chicas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal el día de hoy como ya vieron en el título de este vídeo voy a estar compartiendo cómo organizó mi closet mi placar mi ropero como cada una lo diga miren se encuentra de esta forma está bastante desordenado a lo que me gusta que esté siempre pero bueno estos días lo he descuidado bastante y me van a estar ayudando me van a estar acompañando mejor dicho a organizarlo a dejarlo un poco más en orden porque miren así se encuentra de esta manera también en este sector que es el sector donde tengo las perchas no las tengo entendido los ganchos está también un poquito de desorganizado pero me van a estar acompañando a que también lo organicemos en este sector un poquito de desorganizado Bueno, miren, acá ya acabamos de organizar un poquito Y así quedó Acá puse un par de camperas de abrigos Que me gustaría haber puesto en perchas Pero tengo que buscar más perchas Porque no sé dónde están mis perchas Así que, bueno, los doblé ahí y los dejé ahí Y acá abajo tengo dos sábanas Y una manta de Aitana Y atrás tengo también más mantas Un mantel Y bueno, y este sector es más de abrigos Y bueno, acá hay unas cositas de Aitana Y camperas nuestras De mi marido y mi hijo Y bueno, está acá de mi hija Y así quedó de esta manera Y acá abajo, bueno, ahí tengo Es una almohadita que le había hecho mi hermana de tortuga No sé si se acuerdan A Aitana, no sé si lo de qué Está colgando Y bueno, se descosé un poquito Y tengo que coserla Estos son cortinas Que tengo que comprar los ganchitos para colgarlas Y bueno, unas ropitas de invierno Y esa cajita que no sé qué tiene Que tengo que devolver Que es de mi sobrina Que es de mi sobrina Y bueno, ahora vamos a ir por este lado Que es donde están El sector de mi marido El sector mío Y sigue siendo el sector de Josías Que tengo que sacar de acá Pero todavía no lo logro hacer Y esta bolsita estaba Acá, pero no Miren No sé qué hay acá dentro Una bolsita de Natura Tiene el estuche Del celular de Samira Creo O de mi marido No sé cuál Y tiene Este es un regalito Que le habían dado a mi hija Para su cumpleaños Así que La vamos a sacar acá Y ubicarlo bien Porque Para hacer lugar Y este, miren Es un globito Que se debe de regalar A una familia En sus 15 también Y bueno Vamos a lanzar esto Y bueno Esta bolsa Que tiene Como mucho Dos o tres pañales Después tenemos que ir a comprarle Más pañales A Itana Porque hoy es día viernes Y bueno El día que ya se terminan Los pañales Los pañales Que hay más Esta bolsita Le dieron La madrina gitana De Kata Sututú Que es de este Que es de este Llegar A Serrina Zapan Que es de este Ya este sector De abajo Ya está Ahora nos falta Este Y este de arriba Que como ven Este lado es mío No está tan desordenado Y este lado Los pantalones De mi marido Que tampoco Están tan desordenados Está muy desordenado Esto Y esto Están desordenado Están desordenado Están desordenado Están desordenado Están desordenado Gracias. Chicas, chicos, o quien esté mirando este video, ya terminé de acomodar, ay no me gusta, vamos a ver como opaco mi celular, la cámara frontal, ya terminé de acomodar la ropa, miren, la alarma. Y bueno, no estoy hablando muy fuerte porque como siempre, Aitana está durmiendo en medio de este desastre, y bueno, saqué de puré lo mínimo, ahí le voy a mostrar lo que saqué de mi ropa, solamente depuré algo de mi ropa porque a mi marido no toco, porque si le llega a faltar una remera rota, un pantalón roto, y después me lo pregunta, así que bueno, cuando él quiere, le cura su ropa, así que yo no suelo hacer eso con lo de él, solamente con lo mío y de los chicos. Bueno, miren chicos, saqué esta remera que ya está, lo usaba más para dormir, tipo pijama, y esta también que ya está muy viejita, que está, bueno, cosida acá, rota acá, y este short, que ya, también miren de qué, ya, daba vergüenza. Entonces estos tres voy a sacar ya para tirar porque ni siquiera sirve para regalar, y bueno, y como les dije, así quedó toda la ropa organizada. Ahora vamos a ver para organizar un poco esto, que tiene cositas Aitana, y bueno, vamos a acomodar en un, bueno, no quedó impecable, pero algo organizamos. Son zapatitos, yo les conté varias veces cuando organizo todo, qué, qué es qué, y por qué está acá. Miren qué rico, estos jaboncitos, son de natura, son súper, tienen un aroma riquísimo, esto colorito lo de la Aitana para su cumple, están hermosos, y bueno, gente. Ahora me quedó así, me quedan igual estas cosas para terminar de organizar, que tengo que acomodarlas, y ya va quedando. Y esas cositas que son un acondicionador, un off, una colonia, y este quita esmalte que no sé qué hacía acá en esta cajonera, que es más o menos las cositas que están Aitana. Y bueno, mi gente, y esto ya fue más tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, aproveché que Aitana se había dormido su siesta, y me puse a planchar unas camperitas. No suelo planchar, no me gusta planchar realmente, pero cuando veo realmente que hace falta, me tomo el trabajo de planchar, y en esta ocasión, estas camperitas estaban como muy arrugadas, así que aproveché y me puse a planchar otras ropitas más también, algunas de Aitana, algunas nuestras, para poner un poco en orden. Y también acá les mostré que había juntado ropa, que había lavado, y me puse a doblar y a planchar, como les decía, estas camperas, acá les estaba mostrando que puse las medias de Aitana en esta bolsita Ziploc, porque siempre se me pierden, así que para tenerlas más a mano, acá les mostraba la camperita Aitana, que así quedó de esta manera, le compré hace unos días a estas camperas, una blanca y esta color jean, digamos, miren que hermosa que está esta, esta le queda un poquito mejor, y la otra le queda un poquito más grande, pero de todas formas aproveché en comprarle, porque como saben, las cosas suben muy rápido, y estaban a un muy buen precio, así que no, perdí la oportunidad. Bueno gente, les agradezco por ver este video hasta el final, suscríbanse si no están suscritos, nos vemos en un próximo video.